A donde se fue mi amor corazón desamorado Se ha apagado Ayer fue que me juro amarme la vida entera De pronto se me olvidó bailando la tamborera Ayer fue que me juro amarme la vida entera De pronto se me olvidó bailando la tamborera A la casa yo llegué bailando con mi morena Gozando la nueva cumpe con los vidales que la llevan A la casa yo llegué bailando con mi morena Gozando la nueva cumpe con los vidales que la llevan Y a vacilar, a vacilar Y con más alegría a vacilar Y vuelve nuevamente Los vidales de amor Y para más arriba que para más arriba Y seguimos vacilando con este mix mix El recuerdo Y como dice ¡Fuérgalo! Y firme, firme, mi coronela ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Eso! ¡A un cagüe! Firme, firme, coronela Aquí estoy, atención firme, 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 coronela Aquí estoy, atención firme Y esperando que me ordenen Va a empezar a combatir Ya esperando que me ordenen Va a empezar a combatir Y esperando que me ordenen Va a empezar a combatir Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonarán Ya tengo listo el cañón Y muy pronto sonarán Cuando de la gente juego Yo comienzo a disparar Cuando de la gente juego Yo comienzo a disparar Cuando de la gente juego Yo comienzo a disparar ¡Qué vacilor! ¡Qué vacilor! ¡Nos дня es el amor! ¡¡Con este vacilor! ¡E süpa, que vacilor! ¡Pointa vacilor! Firme, firme, coronela Recado que me ordenen Aqui estoy, atención firme Firme, firme, coronela Recado que me ordenen Va a empezar a combatir Y esperando que me ordenen Va a empezar a combatir y esperando que te ordenes Va a empezar a combatir Ya tengo los pecañones y muy frutos sonarán Cuando de la hora y te fuego yo comienzo a disparar Cuando de la hora y te fuego yo comienzo a disparar Cuando de la hora y te fuego yo comienzo a disparar Seguimos, seguimos, seguimos vacilando Al ritmo de mi dance, el amor, con el mix, 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 mix Y suelta Ay, 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 eso te caos Sopa Juntando, juntando, juntando Y vacila, vacila, como dice Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia, lo hace con sabrosura Y si la cumbia es lenta, la baila moderada Pero si es caliente, la baila arrebatada Fuego y cántela, que me estoy quemando Fuego y cántela, que me estoy quemando Fuego y cántela, que me estoy quemando Mi amiga, que me estoy quemando Fuego y cántela, que me estoy quemando Fuego y cántela, que me estoy quemando Fuego y cántela, que me estoy quemando Grita mi negra, que me estoy quemando Fuego y cántela, que me estoy quemando Y por que se acaba El mix, mix Y el ritmo es a los dos De los pilares El amor Hey, 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 hey Se acaba Se acaba Se acaba Fuego y cántela